la que está viendo usted aquí también todo está en blanquito no puedo cargar la página aquí cargó ahorita un pedacito pero más abajo ya no va ok, perfecto ok, muy bien entonces vamos a ver porque no sé qué estará pasando ok, so here we go y ahora I am pero se está grabando, sí hello Everett, what are you doing these days I am okay, well I am working on a new project and also I am taking an English course these days, how about you that sounds great, what a coincidence I am also taking an English course, English is essential at the workplace these days I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days you are right I am studying you are right